Bueno, ¿qué pasa con el alcalde de Medellín? Ha creado una crisis en su gabinete. El alcalde de Medellín le pidió la renuncia a todos los miembros del gabinete en Medellín. ¿Cómo para qué? Pues es lo que ha dicho el alcalde de Medellín lo siguiente en un trino el día de ayer. He solicitado de mi equipo de gobierno su renuncia protocolaria desde hoy y hasta el próximo 29 de octubre. Nos reuniremos para diseñar el equipo que cerrará con broche de oro nuestra administración y al que en 2023 con amor y valor defenderá Medellín y derrotará al uribismo. Es lo que ha dicho el alcalde Daniel Quintero. La pregunta que le hacemos a la procuradora es, señora procuradora, aunque no estamos en momentos de campaña, que un alcalde se refiera de esa manera no es participación en política cuando dice que derrotará al uribismo. Y que el objetivo de un gabinete es derrotar al uribismo. No, el objetivo del gabinete es administrar la ciudad, señor Quintero. Es darle a los medellinenses buen vivir. Es verificar que los servicios públicos lleguen en el momento oportuno. que la gente transite cabalmente por las calles de Medellín sin tener conflicto. Es administrar la ciudad, no es ganarle las elecciones a nadie. Porque eso es un clarísimo acto político, que eso es reservado a los políticos. Usted administra la ciudad y la ciudad verá cómo califica su administración. Inaudito, inaudito. El alcalde Quinterito, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!